El Fútbol Mexicano ¿Y a ti de qué parara te trajeron? ¿Pues qué hay de otra? De la mismísima ciudad Hueso Huacoyo Una del talento futbolero Garciaste, ¿cuánto tiempo, hermano? Alguiño de un nacimiento Qué gusto volverte a ver ¿Cómo? ¿Es así de grandote desde que nació? ¡Órale, órale! ¡Ya le diste a mi moto, perro! Ay, ya no seas gato Ay, tú, no seas gato ¡Solo quiero jugar! ¡Listos! ¡Fuera! Debuta la selección mexicanina Señoras y señores Esta es la selección mexicanina En mi opinión, debería buscar más sangre nueva Nomás no la vayas a regar fuera del árbol Ni te apures Ahí te va otro gol Este par no se soporta El fútbol no te va a dejar nada Que él le escriba su propia historia Soy tu pasaporte a la gloria ¿Debo echarlo? ¿Pero qué le pasa a ese perro? Relájate, relájate, capi ¿Estoy tranquilo? Gracias, seid nosotros Proto El fin T allí te va a dejar algo